Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona Esa niña, si, no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada diciéndose a todo esa niña Si, no, esa no soy yo No, mejor que no Aquí ya está todo bastante confundido Están las cosas un poco en realidad para nosotros Además que tú me imagino que no sientes lo mismo que yo siento por ti Julio, yo sí siento cosas por ti Pero yo no puedo pensar en el amor ahora Yo me tengo que concentrar en encontrar al asesino de mi hermana Necesito concentrar todas mis energías para que se sepa la verdad Y se sepa pronto Sí, tienes razón Disculpa Puedes contar conmigo Y nada, lo que yo siento por ti Vas a tener que esperar nomás Gracias Está bien Bueno A ver, según lo que he estado investigando El asesino está dentro de la familia Labarca Tú sospechas de alguien especial De todos Ahí había muchos que tenían motivos poderosos para atacar a tu hermana Yo no sé si puedo averiguar algo, Julio Para mí no es fácil Yo estoy todo el tiempo nerviosa Tratando de no cometer ningún error que me delate Porque cualquier cosa podría delatarme Y tengo miedo Tengo mucho miedo de que me descubran Escúchame Si tú vas a seguir en las vidas de tu hermana Tú tienes que averiguar todo lo que puedas sobre ellos ¿Con quién tenía problemas, Anay? ¿Quiénes la querían? ¿Quiénes la odiaban? Todos sus secretos Si tú logras que ellos confíen en ti Que se abran Estoy seguro Que vamos a encontrar al asesino Don Alfredo Qué bueno que llegó ¿Supo algo de Ramón? Sí, está bien Ya está en la casa Ay, que me alegro Sí, Anay estaba feliz Lo mejor de todo es que no tiene ninguna secuela Está perfecto Ay, qué bueno No sabe lo contenta que me pongo Ya, puede ir a verlo cuando quiera Ay, sí ¿Ha sabido algo de Selena? Sí, cuando yo me fui ya había llegado Está en su pieza Voy a verla Don Alfredo Con respecto a Selinita Tengo algo muy importante que decirle Ay, no me asustes ¿Qué pasó ahora? Es que Ella le mintió con respecto a Don Bruno ¿Cómo? Sí, la verdad es que Ella está como demasiado encaprichada con él ¿Me entiendes? Entonces Fue ella la que lo molestó Lo acosó Don Bruno no tuvo nada que ver Incluso Yo la vi cuando lo estaba besando Y él Estaba bastante incómodo Por eso quiso irse Para evitar todos los problemas Por la cresta, Selena ¿Por qué ¿Por qué me miente así esa niñita? Bueno, pero Don Alfredo Lo único que le pido Es que no sea tan duro con ella ¿Ya? Porque Piensa usted que ella está encaprichada Está enamorada Y bueno Seguramente se le va a pasar No debe ser tan grave Sí, sí, sí El que no se le va a pasar Es a Es a Bruno Ya vuelvo al tiro ¿Pasó algo? Problema, Socorro Problema Puro problema en esta casa Sí Espérame aquí, Pili Ok Dile a tu madre que estoy aquí Mi mamá no está Pero quizás si me dice Que es mierda de usted Y que está haciendo acá Le puedo pasar el recado Soy tu papá, Claudio Yo soy tu padre Sorpresa ¿Y vos? Ya calmado Si vine a buscar este bolso Que se me quedó nomás ¿Ya sabés qué? También voy a aprovechar Decirte una cosita Aunque vos no debes Quien ni embajada Vos sois mi hermano Y somos familia Eso nomás Chao Ey, ey, espera Espera, espera Espera, espera ¿Qué? ¿Qué querés ver Si es que me estoy llevando Algo en el bolso? Toma, revisa Ahí está No, sin nada que ver Te quiero preguntar Por la Angélica ¿Ya? ¿Y qué me querés preguntar? ¿De qué se murió? ¿Qué le pasó? No, la mamá se murió Se murió de una cuestión Que tenía acá en los riñones ¿Cachai? Igual a mí no me pescaba mucho Como que no estaba ahí Cuando yo la necesitaba Si de hecho yo supe Después que se murió No fue en el funeral Oye ¿Y a vos el Miguel También Fue vaca contigo Cuando cabrón chico? Miguel no sacaba La cresta Si cuando vos te fuiste Las cosas se pusieron peor Ella siempre decía Si el Brian estuviera aquí Las cosas no serían tan feas Me quemó con la plancha Los días De gracia De ahí me quebró Dos costillas Y cachai Me enterró el tenedor En el brazo El de gracia Hola, hola ¿Cómo soy? Pude los lindos recuerdos No más Yo me fui a la casa A los 13 años Pasé hambre Igual me la ingenié ¿Cachai? De hecho ¿Cachai que yo soy buquilla? Llegué a una bomba de encina A ver pega Y empecé lavando los autos Dormía en un cacho Al lado de los baños Y ahí me empecé a hacer amigo De los camioneros ¿Cachai? Me enseñaron todo lo que sea Mecánica Y aquí llegué ¿Y nadie te enseñó A manejar a Bermelado? No Ya Nos vemos Hermano Ya, ya, ya Pero no, no, no Llorís Si no Nada que ver Si nosotros no lloramos Nosotros Crujimos ¿Ah? Sí Ya, bueno Entonces Agarras las llaves Tomáis el auto Y así aprovecháis De practicar ¿Cómo? O sea que O sea que ¿No me está diciendo Que puedo seguir acá en el taller? O sea Por ahora tenéis luz verde ¿Ah? Pero No la embarrís de nuevo No Gracias hermano Ya, ya, ya No, no, ya, no Viste que no pueden ver Acá, ya, ya, ya Ya, oye Y vamos a parar la fábrica De sanguchito de palta ¿Ah? Cualquier cosa me preguntáis a mí ¿Ah? Y déjate andar gritando Como sirena de bombero Ya ¡Uy! ¡Se me voló un despojo! Ya, ya, ya ¿Y tú me vas a cambiar entonces? ¡Va, va, va, corre el auto! Yo no sé quién es usted Pero no es mi padre Mi apellido es La Barca La Barca, La Barca, La Barca El tipo que acaba de arrojarte a la calle Como si fueras un quiltro ¿Cómo sabe eso? Yo lo sé todo, hijo Usted no es mi padre No sé por qué me va a llamar hijo Ni siquiera hace su nombre Darío Santos ¿El diputado? ¿El mismo? Ah, bueno Si quieres que las cosas sean así No, no No tengo ningún problema Por mí, perfecto Oye, está bien bueno el whisky ¿Te sirvo otro whisky? Porque supe que estabas bebiendo de nuevo, ¿no? ¿Por qué no se va de esta casa Antes que llame a la policía Señor Santos? Sería perfecto Así le contamos de primera mano Que atropellaste a un hombre Y te diste la fuga ¿Qué mierda de usted? ¿Por qué sabe todo eso? Ya te dije Soy tu padre Y si no me crees Pregúntale a Antonia Ella sí que me conoce bien Ya ¿Y si todo lo que está diciendo es verdad? ¿Por qué decidió aparecerse justo hoy? ¿Quieres saber la verdad? Supongo Yo Tengo una familia Y una reputación que mantener Y tú Fuiste Un accidente Por decirlo de alguna manera Una piedra que tenía que quitar de mi camino Hola, Gilda Hola ¿Has visto a Bruno? ¿Qué estás haciendo? Bruno se fue Me pidió que ordenar sus cosas ¿Tan rápido? No le diste muchas opciones tampoco Pucha, es que Pensé que Toma Te dejo esto Dijo que llames a tu abogado Y él viene con el suyo en camino No, si me lo merezco Eres estúpido Yo no sé qué crees Que te habrá hecho él Para que tú lo trates así Pero Estoy segura que Bruno Sería incapaz de hacerle daño a alguien Menos a tu familia ¿Cómo te atreves a pegarme? Digno hijo de mi padre ¿No le parece? Yo Acabo de pagar 50 millones Para salvarte de la cárcel Y tú Me lo agradeces así Inútil Si hubiera sabido Que usted nos pasaba la plata Le pedía 100 millones ¿Y sabe qué? No tengo nada que agradecerle Usted me dejó votado Mira Yo debí haber dejado Que te pudrieras en esa cárcel Pero Ten cuidado Porque puedo hacerte encerrar Cuando yo quiera En todo caso Yo vine para acá Para hablar con tu madre Necesito Arreglar unas cuentas con ella Porque no pretenderás Que sea yo El que pague con los gastos De tu numerito ¿No? Por lo que tengo entendido Este también es su numerito ¿No? ¿Qué pasa si yo llego Y le cuento a la policía Que usted me ayudó? ¿Cómo justifica tanta Tanta ayuda desinteresada? No sabes quién soy Ni de las influencias que tengo Desgraciadamente No sacaste nada mío Eres un perdedor Perdedor Prefiero ser un perdedor Que ser hijo suyo Esto No se va a quedar así Claro que no se va a quedar así ¡Claro que no se va a quedar así! 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 No, no, no. ¿Socorro? Señora Antonia. ¿Qué tienes ahí? Eh, nada, son cosas mías. Ah, cosas tuyas. ¿Y por qué estás acá, en la pieza de Manuel? Es que... es que Manuel me pidió que le llevaras unas ropas, unas cosas. Muéstrame, ¿qué tienes escondido ahí? Señora Antonia, don Alfredo nunca me ha revisado las cosas. Así es, yo no soy don Alfredo, pásame ese bolso. No, pásame ese bolso. Pero esto es mucha plata. Señora Antonia, por favor, devuélvame ese bolso. No, yo no te voy a pasar nada. Esta plata se queda aquí y no se va a ninguna parte. Gracias. Bien. Manuel, ¿cómo estás? Patrón, no pensé hacerlo por aquí. Yo lamento mucho verte acá. Yo no sabía que la persona que atropellé a la señora Nayib tiene que disculparme. No tienes por qué mentirme a mí. Sé perfectamente que eres inocente y que Claudio atropelló a Ramón. Yo entiendo que necesites plata, pero no tenías por qué hacer esto. Esto está mal. Tengo a mi mamita enferma, usted sabe, el tratamiento es carísimo. Manuel, pero ¿por qué no me dijiste? Podría haber encontrado la manera de ayudarte. No, porque usted ya tiene sus problemas, yo no quería cargarlo con los míos. Te voy a poner un abogado para que te saquen de aquí lo antes posible. Manuel, dime una cosa. Dígame. ¿Cómo conociste a Nayib? Señora Antonia, ese bolso es de Manuel, por favor, devuélvamelo. A ver, bájame la voz. Esta plata es mía, Manuel me la robó. ¿Cómo que se la robó? ¿Y entonces por qué no fue a la policía? ¿Y qué te importa a ti que te metes? A ti te pagan por trabajar, no para meterte en las cosas que no te importan. Pero devuélvamelo, si no, yo llamo a la policía. Ay, llamo a la policía, pues a ver, ¿qué le vas a decir? Te van a meter presa a ti por ladrona. Señora Antonia, por favor. Mire, esa plata es para el tratamiento de la mamá de Manuel que tiene cáncer. Devuélvamela. Ay, linda, sí, pobrecita. Mira, yo me comprometo a llamar a Manuel, preguntarle por su mamá y pasarle un poco de plata para que se recupere, ¿bueno? Es que no sé si creerle, pues. Te doy mi palabra. Mira. A ver. Toma. Toma, acéptalo. Para que te compre, no sé, un vestido, para que vayas a la peluquería, te hagas un brushing. No sé, ese moño de cuete que tienes ahí, te ves tan, tan triste. Acéptalo y ahora anda a trabajar, porque para eso te pagamos. Yo no voy a aceptar esa plata. Qué mujer más insoportable, ¿ah? Yo no sé cómo Alfredo te aguanta. Señora Antonia. ¿Usted por qué me pregunta eso? Sabe perfectamente cómo conociera a la señora. Es que no me acuerdo bien. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Bueno, yo era chofer de una van en el aeropuerto. Y como la señora Nayira azafada en ese tiempo, yo entreía y venía. Ahí nos conocimos. Yo estoy siendo leal contigo, Manuel. Espero que sepa reconocer eso. Se lo agradezco enormemente, de verdad. Ya, bueno, espero que mi abogado te saque de aquí lo antes posible y espero que no vuelvas a hacer un trato con Antonia. No, nunca más en la vida, te lo prometo. No le comentes nada a Nayira sobre esto que te pregunté, ¿ya? Pierda cuidado. Bueno, permiso. Saludos, Alfredo. ¿Me voy? Saludos. 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 Ay, qué capacidad de hinchar tiene esta niñita, por Dios. Aló, Celina. ¿Sabes que estoy súper apurada? Después te llamo yo, ¿bueno? Ay, tan típico de ti, mamá. Nunca tenés tiempo para tu hija. Ay, si no es eso, linda. Lo que pasa es que tengo que hacer unos trámites urgentes. Bueno, perfecto. Entonces te voy a recordar eso la próxima vez que me pidas y que espía el papá o alguno otro de tus favores. Ay, qué pesada, qué manipuladora. Ya, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Ay, lo que pasa es que es demasiado importante, mamá. Entonces no puede ser por teléfono, tiene que ser en persona, ¿cachai? Mira, yo estoy en la casa ahora, así que dime tú dónde estás y yo voy para allá, alto o qué. No, no, no. No, yo ando por aquí cerca, así que yo voy. Ya, pues. Te espero entonces y nos vemos. No te desmorizas. Chao. Ya, chao. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puensan mucho. Y creo que he pasado demasiados años dedicado al trabajo. A buscar cachureo, a juntar plata para cuando sea más viejo. ¿Y para qué? Capaz que mañana mismo me dé un infarto y me despacho. ¿Y qué hice con mi vida? ¿Ah? Disfruté pocas. No diga eso. No es tan así, papito. Sí, sí, es así, es así. Mira. Yo siento que estos últimos años he vivido como en automático. Y me aburrí de eso. Este accidente como que me abrió los ojos. Y quiero disfrutar la vida. Quiero aprovechar cada segundo para ser feliz. Y tengo ganas de hacer lo que me den las ganas. Siempre que con eso no le haga daño a nadie, por supuesto. Bueno, papá, no sé, po. Me alegro por usted. Me sorprende, sí, porque nunca en su vida lo había visto así. Pero si está contento, yo me alegro. ¿Sabes? Quiero vivir la vida y disfrutarla. Y lo que más quiero es que nosotros dos nos aprovechemos mutuamente lo que más podamos. ¿Sabes por qué? Porque la vida es aquí y ahora. No, 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 no. ¿Cuándo? Mamá, te lo juro que fue sin querer. Llevo diez minutos esperándote. ¿Diez minutos? Me dijiste que estabas en la casa. ¿Dónde estabas? Ay, sorry, mamá, te mentí. Te mentí demasiado. Perdón, es que era porque era la única forma de que viniera. Y perdón. Ay, ya, bueno, estoy aquí. Ya, que era lo tan importante que me tenías que decir. Lo que pasa, mamá, es que... me pillaron fumando en el colegio y me quieren echar. ¿Te pillaron fumando pito? No, 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 pito no, cigarro. ¿Broma? ¿Broma que no me dejaste ir a una reunión importantísima para decirme que te pillaron fumando cigarro? ¿Qué importa? Ah, entonces está bien que fume y que me quieran echar del colegio. No, no está bien, pero... ¿Pero qué saco con retarte si vuelvas a hacer lo que quieras y eres igual de porfiada que tu padre? Bueno, no sé, quizás si te dieras ahí la lata de retarme, no estaría fumando. Ay, no, no, ¿qué lata? ¿Sabes qué, Celina? No estoy de humor para que le eches la culpa a tu madre de todas las tonteras que haces. Llama a tu papá y que arregle esto, ¿ok? Que yo tengo muchas cosas importantes que hacer. Dale. Oye, mamá, lo que pasa es que tenía pensado ir al cine y el papá no está, entonces no tengo plata. ¿Me podís prestar plata? Ay, qué molesta esta niñita, por Dios. Ya, a ver, espérate. Ya, toma. Broma. Cinco, Lucas. Mamá, por favor, ¿en qué mundo vivís? Celulo. No, te cuesta el cine, por favor. Mucho más. No, toma. Mucho más. Ya, pásame acá, ya. Bueno, chao. Gracias. Y no fumes donde te puedan pillar. Ya, chao, tonta. Ahí está el numerito para que nos llames, ¿ya? Ya, gracias. Chao. Vamos, nos vemos. Nos vemos. Yo no voy a olvidar este momento, nunca en mi vida. Hace mucho tiempo que no lo pasaba así. Ay, ¿tanto así? Claro, sí. Los míos son puras tonteras nomás, po. Cuando yo quiero, no me quieren. Y cuando no me quieren, yo quiero, po. Si el cupido conmigo no la chunta una. ¿Vale estarás poniendo un poco de color? No, 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 no. Lo que pasa es que no había encontrado a la mujer ideale. Yo no voy a olvidar mi habitación con otra brisa. Te saqué de mi memoria en otras piel. ¿Está cerrada la peluquería? O sea, para ti está cerrado, pero igual los de afuera está abierto. O sea, que eso no me quería atender. Ay, ¿qué crees tú? ¿Sabes que acá está lleno de peluquerías? Yo creo que feliz te atendería. ¿Cómo soy? ¿Alguna mala cara? A ver, ¿a ti se te olvidó que yo era la mejor amiga de la Judith? A ver, Erika, mira, parece que nosotros vamos a tener que aclarar un par de cosas. O sea, yo soy el que debería estar enojado con la Judith. Se portó re mal conmigo. Yo estuve metido en la cárcel tres años, por supuesto. Lo mataste. Tú fuiste Brian. Cálmate un poco, por favor. No, no me voy a calmar. ¿Tú crees que yo soy tonta? Ándate de acá. Erika, yo no le hice nada. Yo la amaba. La Judith está convencida de que tú la mataste. ¿Y desde cuándo estáis hablando con los muertos? Ay, ¿qué estáis diciendo? No, si yo no estoy diciéndole, Cera. ¿Cómo está tan convencida la Judith de que yo la maté? Ya, ¿sabes qué más? Ándate de acá, por favor. Ándate, ándate. O sea, ¿acaso vos estáis hablando con los muertos y no me querís contar? Oye, hija, si habláis con los muertos, le voy a decir a la Judith que yo la amo. Ya, es el que más. Fuera. Ándate, te fuiste. Me aburriste ya. Estáis hablando pura tonteras. Fuera, ándate. Ya, ándate. Ay, qué tonta, qué tonta, qué tonta. Ay, pasa adelante. Pero qué sorpresa, no lo puedo creer. No se supone que estabas en coma, Ramón, y te veo. No lo puedo creer. Sí, tú, estuve a punto de morirme. Ay, sí, yo le rogué tanto a Dios que te mejoraras, te juro. Yo quise ir al hospital muchas veces, pero que me ponía tan nerviosa. Pero te juro, rogué que te mejoraras. Le pedí muchísimo a Dios. Gracias. ¿Para mí? Sí. Gracias. ¿Sabes qué? Yo tengo mucha suerte que me atropellaran. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero, ¿cómo puedes decir eso si casi te moriste? Sí, pues que precisamente por eso estoy aquí. Porque quiero aprovechar esta segunda oportunidad que me está dando la vida. Sí. Mira, cuando desperté y abrí los ojos, lo primero que hice fue pensar en ti. Yo sé que tú no sabes esto, pero cuando tú te fuiste del pueblo, yo casi me morí. Tuve años buscándote, hasta que al final me cansé. Después conocí a la mamá de mis hijas. Y bueno, la vida siguió adelante. Yo sé, pero nunca dejé de pensar en ti. ¿En serio? ¿En serio? Socorro, no perdamos más tiempo. Cásate conmigo. Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay un rumor, hay un hierro, amor Sin ti no tengo nada Señora Tencha Ah, gracias Hola Anaís Hola Vine a ver a tu papá, ¿está por ahí? No, salió mi papá Ah Me dijeron que ya estaba mejor Sí, está bien, está demasiado bien Ah, qué bueno Sí Bueno, mira, le traje este quequito con pasas para la memoria Ah, muchas gracias ¿Tú estáis viviendo aquí? No, 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 para nada Yo Yo estoy acompañando a mi papá solamente Ah Es que yo quería decirte algo Yo tuve algunos problemas con tu hermana Pero eso no tiene nada que ver contigo Lo que pasa es que El Brian sufrió mucho por culpa de la Judy Y en paz descanse Pero yo no quiero tener ninguna mala onda contigo Yo fui al hospital solamente porque Estaba preocupada por tu papá Sí Sí, doña Tencha Usted tiene razón Yo no debí tratarla mal Le pido disculpas Pero es que Yo tengo problemas con su nieto A mí No me gusta ver al Brian Me complica No, sí, claro No, no, sí Sí, entiendo Pero ¿sabes qué? No lo juzgís por las cosas que te han dicho Lo que pasa es que El Brian todavía está enamorado De la Judy, po ¿Él le pidió que viniera a hablar conmigo? No, no No, él no me pidió De hecho Estamos distanciados los dos Problemas familiares, po Es que este cabrón Oye, me va a hacer salir canas verdes a mí, po Ah Eh, ya Me tengo que ir, ¿ah? Le dejo el... El quequito Y si quieres lo prueba Bueno, gracias Tiene pasta Permiso Dile a tu papá que me llame, ¿ah? ¿Qué le digo? Dime que sí Cásate conmigo Oye La vida es ahora Sí, pero que Ramón Nosotros no nos vemos hace Casi cuarenta años Pero por eso mismo, po Hemos perdido mucho tiempo Mira Yo tengo mi casita ¿Qué hacemos? Nosotros tiramos la casita por la ventana Ya Si no tenemos nada que perder Yo te amo Mira, Ramón A ver Escúchame Yo sé que tú te pegaste en la cabeza ¿Sí? Pero tú no puedes venir Después de tantos años Y pedirme matrimonio Eso no es normal Y bueno A lo mejor no es normal No es como tiene que ser Pero Pero es que no quiero que la vida me la gane de nuevo Quiero aprovecharla Disfrutarla Sí, sí Yo entiendo Pero yo también tengo una vida hecha ¿Me entiendes? Yo Decidí seguir mi vida sola Y Tú no puedes llegar así de repente Y de un día para otro Querer cambiarla La vida no es así Bueno, ya está bien Mira A lo mejor esto es una locura Pero Mírame Mírame bien a los ojos Y contéstame ¿Me quieres? ¿Sientes algo por mí? Tengo alguna esperanza contigo Es que Tendríamos que conversarlo Porque Yo ya no soy la misma niña De hace tantos años atrás ¿Pero cómo que no? Por favor Mírate Eres la misma Estás igual de linda Ya Por favor Dime que sí Ya Mira Te prometo Que Que de ahora en adelante Me voy a tomar las cosas con más calma Entonces Bueno Hagamos lo siguiente Conversémoslo más adelante Ya Ramón Es que don Alfredo Puede llegar en cualquier momento ¿Me entiendes? Yo tengo mucho trabajo La vida es corta Socorro ¿Qué diablo estáis esperando? Sí Pero Tampoco dura un minuto No podemos correr Como si fuéramos niños Ramón De verdad Tengo mucho trabajo Conversemos el otro día ¿Ya? Con más calma ¿Ya? No tengo nada Hay un rumor Indierno Amor Sin ti No tengo nada Pero cuando miro Amor Sé que me faltas Tú Pero cuando miro Amor Sé que me faltas Ah, mira Bravo Bravo Llegó la La madre del año Felicidades No, me carga Me carga Cuando te pones así Me carga Cuando te pones a tomar Te pones tan tonto Tan insoportable Eso Eso Me pongo insoportable Así como un bastardo ¿De qué estás hablando? ¿Cómo ves eso, bastardo? Yo soy un bastardo ¿O no? ¿Qué? Vino Darío Santos ¿Te suena? ¿Y... Darío? ¿A qué vino? ¿Qué te dijo? Dijo que quería cobrarte Un favorcito que te hizo ¿Puede ser? Mamá ¿Por qué no me contaste La verdad? ¿Por qué no me dijiste Que mi papá vive en Chile? Que tiene una familia Que me considera Un accidente No le hagas caso Eos mi idiota No vale la pena No es él El que me preocupa Tú nunca me contaste nada Me dijiste puras mentiras Mamá ¿Y qué querías, hijo? ¿Qué querías que te dijera? ¿Qué querías que te contara? Claudia Claudio tenía 16 años Cuando quedé embarazada a ti 16 años Era una niña No sabía de nada Y nunca Nunca me he arrepentido De tenerte Nunca Sí De haberme metido Con ese idiota Pero Pero de tenerte a ti Mi amor Nunca Darío no es una mala persona Pero Pero es limitado Limitado emocionalmente Pero ¿Por qué tuviste que pedirle La plata a él? Bueno Porque me lo debía Porque estaba en deuda Contigo Y conmigo Él tiene que pagar Por su abandono No Yo no quiero nada De ese caballero No, no, hijo No, no No te vayas No te vayas ¿Ya? Mira Mira Te tengo una sorpresa ¿Qué? Ahora me vas a decir Que tú tampoco eres mi madre No, tontito Mira, mira Recuperé la plata ¿Qué plata? La plata Los 50 millones Que le íbamos a pasar a Manuel La recuperé Ahora esta plata Es de nosotros Podemos hacer cualquier cosa ¿Dónde mierda Está mi plata? ¿Aló? ¿Luciana? Hola Quería contratar Tus servicios ¿Sí? El servicio completo No, no, no Tengo efectivo Ya No, me parece perfecto Sí, no Mejor en persona Alfredo ¿Te pasa algo? ¿Tu papá está bien? No, no O sea, sí, está bien Es que Me pillaste de sorpresa No sabía que venías Pasa Sí Estaba haciendo aseo Así tanto como aseo Aseo, ¿no? O sea, estoy ordenando Un par de cosas O sea, jamás en mi vida Habría imaginado Verte haciendo aseo Es que, bueno Es que, bueno Mi papá está solo Ahora Antes tenía la Judith Pero Ahora no tiene a nadie Me encanta esta nueva Anaí Me encanta Sí La echo de menos también Yo también, Alfredo ¿Tu papá ¿Tú papá bien? Sí Bien Demasiado bien De hecho, no está Salió Algo le pasó con el accidente Ahora quiere vivir Todo lo que no ha vivido ¿Será normal? ¿Estará bien? Está perfecto O sea, obviamente se mejoró Está bien Bueno, y ahora que está bien Podríamos pensar en nosotros ¿Por qué no nos vamos de viaje? La luna de miel sigue en pie Están hechas las reservas Está todo ¿Qué? ¿Ahora? Sí, ahora, mi amor Tú, yo, solos Es que mi papá está convalesciente Imagínate, ¿no? Pero si me acabas de decir que salió Significa que tu papá está bien No quiero dejarlo solo, Alfredo No sé qué decirte Prefiero esperar Mira Yo sé que han sido tiempos difíciles Pero hace un mes que nosotros No estamos juntos, Anaí Sí Yo lo sé Y te doy las gracias por Por entenderme Nosotros hacíamos el amor todo el tiempo En todas partes Eso me volvía loco de ti Ahora no pasa nada Estás lejos Yo no estoy bien No estoy bien Eso ¿Por qué no me dices la verdad? Tú estás enamorada de otro hombre Si yo estoy Aplicando mi carrera Por ti Porque 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 yo te amo Tengo que perder Recuélame Ahora que tu piel Ya se fundió Con su pide Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Adivina ¿En quién trabajaba tu nueva amiga Anaí Antes de conocer a Alfredo Lavarca? No sé O sea, lo último que he visto Que era Azafata Sabemos que es mentira eso, ¿no? No es tan mentira Porque era su personaje preferido Cuando trabajaba como stripper Contéstame, por favor ¿Estás enamorada de otro hombre? No No, Alfredo Yo no amo a nadie más que ti Y llegaste tú Como de la nada Y hasta de improviso Me moviste el piso Con un año y nada Y llegaste tú